Hola, 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 ¿qué tal mis amores? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos un día más a este su canal Cocina con Nelu y en el día de hoy, como leyeron en el título, vamos a estar haciendo una deliciosa pasta carbonara pero la vamos a estar haciendo probando la base para pastas carbonaras de la marca Maggi esta que está por aquí, en el día de hoy decidí hacerla con esta base porque como ustedes saben, como ya les he comentado en algunos otros videos en mi canal principal comencé a trabajar, entonces ando como un poco corta de tiempo pero siempre tengo que estar también al pendiente de la cocina, de las cosas de mi hogar y creo que esto es una excelente opción para ahorrar tiempo cuando ya las bases vienen preparadas, que solamente necesitamos colocarlas a cocinar y listo, nos ahorramos un paso a la hora de cocinar hoy vamos a estar probándolas y les voy a decir al final de este video que tal me pareció y si me gusta más este tipo de salsas o si la que hacemos en casa con el paso a paso y bueno mis amores, para comenzar vamos a colocar en una sartén o en un recipiente otro o en una olla, lo que ustedes tengan en casa agua a hervir con un poco de aceite, una cucharada de aceite y una cucharada de sal en este caso yo voy a estar utilizando un litro de agua y voy a estar utilizando 500 gramos de pasta esta es la salsa que vamos a estar probando en el día de hoy es la base salsa carbonara para pasta de la marca Maggi yo ahora estoy comprando este tipo de productos porque como comencé a trabajar pues se me hace mucho más fácil tener algunos alimentos que sean mucho más fáciles de preparar que sean mucho más rápidos y así economizo un poco más de tiempo esta salsa dice que solamente hay que adicionar la pasta ya está el pettuccini, pene que es lo que yo voy a estar utilizando espagueti, lo que ustedes desean y leche no necesita adicionar sal, aquí dice las calorías las porciones pues para las que alcanza y todo ese tipo de cosas el valor diario de residencia, mejor dicho todo me encanta cuando los productos traen todo este tipo de rotulado que pueden mirar qué clase de ingredientes tienen y cuáles más dice que contiene ajo molido, que contiene trocitos de tocineta que contiene pimienta, mejor dicho y también dice el modo de preparación se necesita solamente la leche y puedes colocar a cocinar aquí también trae los datos de nutrición, la fecha de rendimiento y todo ese tipo de cosas pues que la ley exige en las etiquetas de los alimentos también dice que puede contener salas de trigo y todo ese tipo de cosas que me parece súper importante para las personas pues que son alérgicas al gluten ya saben que ese tipo de cosas tal vez no pueden estar consumiéndolas ni comprando las pues porque pueden contener trazos de soya de trigo y todo ese tipo de cosas que contienen pimienta hoy vamos a estar probando esta salsa y vamos a ver cómo nos va con ella también voy a estar utilizando queso parmesano rallado y por supuesto también voy a estar utilizando un poco de tocineta picada ya yo la tengo aquí, una tocineta picadita a mí me gusta con el sabor ahumado ya eso es cuestión de gusto yo voy a estar utilizando esta porque aunque la base dice que contiene trozos de tocineta no creo que sean lo suficientes así que yo voy a estar utilizando 300 gramos de tocineta pero ustedes saben que esto se deshace yo la coloco a cocinar con su propia grasita la coloco en una sartén y la dejo ahí a fuego medio bajo para que comience a soltar toda su grasita y se cocine con su propia grasa y eso es lo que vamos a estar haciendo vamos a esperar mientras el abuelo espagueti comienza a hervir de las pastas vamos a ir colocando la tocineta a que también se vaya cocinando y bueno mientras la tocineta se termina de sofreír me voy a estar colocando aquí en el fogón esta es la siguiente, esta olla para que se vaya calentando para poder colocar a cocinar nuestra base para pastas carbonara este video es mas que todo como una reseña de producto vamos a estar probando este producto yo les voy a dar al final mi opinia para comenzar a preparar la salsa voy a estar utilizando 480 mililitros de leche que era lo sugerido en el sobre de la salsa y solamente lo que voy a hacer es agregar el polvo o la salsa en polvo a la leche y luego voy a mezclar muy bien antes de llevarla al fuego la leche debe estar fría son las indicaciones que da el sobre vamos a mezclar muy bien y luego que ya este listo lo llevamos al fuego a cocinar como les decía yo voy a estar utilizando pasta pene pero ustedes pueden estar utilizando la pasta que a ustedes se les salto y bueno ya que mi agua esta hirviendo voy a agregar la pasta y también la voy a dejar cocinar entre 10 a 15 minutos a mi me gusta que la pasta este al dente que no este totalmente aguada sino que se sienta asi como un poquito durita asi que la voy a cocinar de 10 a 15 minutos esta pasta es una pasta muy económica yo la compro en tierras ara y es super deliciosa y super buena ya que tengo la olla calientica y que ya pues se disolvió todo el polvo voy a comenzar a agregar la mezcla en nuestra olla y aquí viene lo bueno aquí es donde comienza el meneíto después de que esto se agrega a la olla a mis amores esto no puede dejar de menearse o de revolver porque se nos quema asi que comencé a revolver a fuego medio alto y cuando ya este bastante espesa la vamos a apagar solamente hay que cocinar por 3 minutos y miren es asi como va quedando se va espesando y huele delicioso y listo mis amores ya que mi salsa esta lista y que mi tocino esta listo voy a agregarle la tocineta a la salsa para mezclar todo y que sea solo una mezcla homogénea voy a agregar toda toda la salsa a las pastas y la verdad es que esto huele delicioso osea el olor a cocino ay que rico espero que asi como huele asi sepa porque no la he probado como dice que no necesita agregarle ninguna clase de ingredientes solo la leche hasta el momento no he probado la salsa a ver que tal voy a probarla en camara cuando ya este lista con las pastas o junto con ustedes y listo ya tengo mi pasta cocida y escurrida y voy a agregar toda la salsa a las pastas voy a mezclar muy bien para que se enteren todos los ingredientes y esto se ve delicioso y ahora le voy a dar un toque con parmesano a mi me encantan las pastas con queso parmesano siento que también le dan ese toque exquisito asi que le voy a dar un toque con bastante quesito parmesano y luego de agregarle el queso parmesano también voy a revolver para que se mezcle un poco mas todos esos sabores y a la hora de servir agrego un poco mas de queso parmesano yo amo el queso parmesano en las pastas es así como se ven servidas estas pastas se ven super deliciosas pero aquí no les voy a dar mi opinión sino en el próximo film en el que viene a continuación es donde les voy a dar mi opinión donde vamos a probar juntos esta deliciosa pasta porque se ve exquisita y miren por aqui esta la pasta aun no la he probado se ve muy rica muy deliciosa aun no la he probado vamos a ver que tal nos quedo quedo rica quedo muy rica la verdad se deja comer esta muy deliciosa pero siempre hay un pero pero me gusta mas la casera me gusta mas la salsa casera la que hacemos en casa paso a paso siento que les falta un toque de no se si es de pimienta o no se si es de sal siento que les hace falta un toque de algo pero esta rica Siento que esto que se le falta es un toquecito de limpieza La cual se la voy a agregar ahora yo Y del resto está súper bien la salsa Una salsa muy rica, muy deliciosa Muy fácil de preparar y sobre todo súper rápida Nos ayuda a mujeres como yo que en estos momentos Tengo que salir corriendo a trabajar Pero me toca también dejar antes de irme el almuerzo listo Y esto está súper rico Le falta un toquecito de pimienta Pero del resto está súper delicioso Y bueno mis amores Esto ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado este videito Ya me dejo venir a trabajar Déjenme saber en los comentarios Que les pareció Si han probado este tipo de salsa Si han probado esta salsa carbonara de Maggi Que les parece y si les gusta este tipo de videos Muchas gracias por mirar Muchísimas gracias por darle play Gracias a todos los que se han suscrito a este canal A través del video del arroz cubano Muchísimas gracias y bienvenidos una vez más a este canal Muchas gracias por mirar Y nos vemos en un próximo video Bye bye